Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no tenga lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no tenga lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente. Perdón, ¿me equivoqué de novia? Yo suponía que era Emma la que se iba a casar hoy. Ah, ya sé. Seguramente tu principito desteñido te regaló ese vestido y te propuso matrimonio. Y tú apasionadamente le dijiste, sí. Ay, eres una... ¿Un qué? ¿Soy un qué? Eres un idiota. Que te burlas de mí porque me disfrazaron. Y justo tuviste que verme tú, un insensible, que disfruta al verme ver ridícula. ¿Qué tal, Leona? ¡El vestido! Fabiola, cuidado. Me la vas a romper. Te pedí que te lo...